Una calavera colgada en mi pecho Enrosa el castillo, le aporta el cerebro Me pagan por sangre, mato al que malhace Se topan conmigo y no van a salvarse Yo no me arrepiento, sé que he hecho pecados Y tarde o temprano, pagaré los daños Después agrivo, primero disparo Y señores, la ley del sicario Ya me hice adicto, cazar enemigos Reviento cabezas, no se metan conmigo Yo estoy sanguinario, pa' matar he nacido Y la orden del jefe yo siempre he cumplido Ya perdí la cuenta de los que he matado Soy más de trescientas, chompas que yo he cortado Yo traigo coraje y sangre en las manos Si señores, la ley del sicario Se le eco antibalas Mi cuerno terciado Cara de maldito, cara de maldito Y mal encachado, botas militares Es mi cuerno terciado Mi cuerno terciado Para el ataque yo estoy preparado Ya me hice adicto, cazar enemigos Reviento cabezas, no se metan conmigo Yo soy sanguinario, pa' matar he nacido El orden del jefe yo siempre he cumplido Brí dates Subtitulado por Jnkoil